Durante el IV Seminario Internacional de Minería y Planeamiento Minero, socializamos el proceso de recuperación ambiental ejecutado en nuestra compañía, el cual consiste en varias actividades como lo son la estabilización de taludes, extensión de sueno orgánico, esparcimiento de semillas y plantación de árboles, con lo cual garantizamos la cobertura vegetal de nuestras operaciones y demostrando que el desarrollo de la industria minera y la protección al medio ambiente sí pueden ser compatibles. Además, estuvimos compartiendo nuestra experiencia en la aplicación de los métodos de minado con braganinas y en profeers, lo cual está por fuera de los métodos convencionales y es una muestra de que Drummond se mantiene innovando en sus operaciones con la intención de siempre hacer minería con un impacto positivo. Parece muy importante estos espacios para que todo nuestro mundo de la minería conozca estos procesos que se hacen después de obtener los materiales que necesitamos para la transición y para la obtención de estas energías. Creo que es importante que todo colombiano lo conozca porque son procesos que las empresas responsables y grandes como Drummond están implementando y que lo hacen con gran éxito. Estamos acá muy contentos de poder compartir nuestra experiencia en el desarrollo de nuestra estrategia de carboneutralidad y de lo que significa eso para la transición energética y sobre todo la transición socioeconómica de las comunidades en las regiones donde nosotros operamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!